hola cómo están todos bienvenidos a mi canal mi nombre es jesús ribera y para el día de hoy les traigo este vídeo de cómo grabar su batería electrónica con este dispositivo el i-rig o el i-rig h2 sin nada más acompáñenme pues bueno como ustedes saben a mí me gusta explorar todas las capacidades que puedes tener con una batería electrónica para poder grabar para poder editar para poder hacer muchísimas cosas con su batería electrónica y el día de hoy vamos a ver eso pero bueno el día de hoy nos vamos a enfocar en este aparatito el cual tengo aquí les voy a estar mostrando este aparatito el cual es el i-rig o el i-rig hd 2 esta es la versión más actualizada de este tipo de interfaz la cual es diseñada o fabricada para guitarras electrónicas pero bueno tengo entendido que se pueden grabar diferentes instrumentos electrónicos ya sean pianos electrónicos bajos electrónicos por supuesto guitarras electrónicas y el día de hoy vamos a ver cómo podemos conectar una batería electrónica aquí es como viene la cajita aquí se los voy a enseñar vamos a hacer el unboxing rapidito bien vamos a hablar un poquito acerca del precio mientras vamos abriendo esta cajita y el precio en eeuu es de 120 dólares por lo cual ustedes lo van a encontrar aquí en méxico en alrededor de unos tres mil a cuatro mil pesos para ser verdad el precio es bastante accesible por si ustedes se quieren ahorrar a lo mejor comprarse una interfaz que cueste un poco más cara una computadora o cualquier otra otra cosa que ustedes en las que ustedes vayan a gastar más entonces esta es una opción bastante económica y pues bueno vamos abriendo aquí la cajita bien bueno aquí vamos a tener lo que son papelería y pues bueno aquí viene lo que es el aire el cual es este aparatito rectangular el cual tengo aquí en la mano que es bastante ligerito aquí si lo pueden ver dice aire y tiene las diferentes entradas con las cuales nosotros vamos a poder utilizar este dispositivo vamos a ponerle aquí de este lado y vamos a sacar esta cajita que tenemos aquí en esta cajita vamos a contar con algunos cables los cuales nos van a ayudar a poder conectar y bueno básicamente todo lo que viene en esta caja es esto el air rig y los cables los cables vamos a ver qué diferentes tipos de cables incluye este primer cable va a ser un cable de entrada micro usb entrada de lightning la cual nos va a funcionar para dispositivos de apple entonces este cablecito no va a funcionar para eso bien este otro cable que tenemos aquí vamos a tener fíjense este es una micro usb y lo que es un sbs entonces esto es muy importante porque a lo mejor vamos a poder conectarlo con algún teléfono android y por último vamos a tener este cable el cual es un cable de micro usb y salida usb normal vamos a ver de qué forma los podemos conectar y tiene este velcro el cual va a incluir aquí para poder montarlo en alguna parte lo pueden montar en algún tripié pueden poner aquí lo que es en el en el pantalón o en cualquier parte donde ustedes puedan montar este velcro y pues bueno vamos a hablar un poquito acerca de las entradas o salidas que tiene este dispositivo porque en la parte de abajo vamos a tener lo que es nuestra salida o nuestra entrada de instrumento aquí es donde ustedes van a conectar su guitarra ahorita vamos a ver si aquí podemos conectar la batería electrónica pero esta es una entrada de cable o de un cuarto plug las cuales utilizan las guitarras electrónicas para poder conectar la señal de este otro lado vamos a tener salida para amplificador el cual viene aquí este signo de amplificador el cual ustedes van a poder conectarlo hacia un amplificador y de ahí poder sacar el sonido del amplificador en la parte de arriba vamos a tener lo que es la salida del micro usb donde vamos a tratar de conectar nuestros cables que vienen aquí incluidos y en la parte aquí del otro lado vamos a tener lo que son la salida de audífonos bien a los lados vamos a tener lo que es un control de gain o de volumen perdón y aquí vamos a tener lo que es el true effects que éste básicamente nos sirve más para la guitarra por la parte de acá arriba ahora sí ya tenemos la parte que es el gain vamos a ver cómo funciona en la batería electrónica si afecta en algo o si no afecta y pues bueno básicamente eso es todo lo que viene en nuestra cajita vamos ahorita a hacer lo que son pruebas voy a intentar hacer conexiones de diferentes formas es decir conectar este i rig con la computadora con algún programa de la computadora bien otra cosa que vamos a hacer va a ser tratar de conectar este dispositivo con el celular ya sea un ipad o un iphone y también vamos a tratar de conectarlo con un celular de tipo android y pues bueno vamos a hacer aquí una pausa y regresamos y les voy a explicar cómo vamos a poder hacer todo eso bien entonces ahora sí ya pude hacer la primera prueba la primera prueba que vamos a hacer va a ser conectar la batería electrónica a una computadora esto es muy importante saber que lo vamos a grabar el sonido va a ser directo el sonido que tiene el módulo de la batería no vamos a aplicar para nada ningún tipo de midi ni de programas que puedan cambiar los sonidos de la batería va a ser el sonido directo que viene del módulo de la batería lesis hacia la computadora ok bueno entendiendo eso vamos a hacer la conexión entonces vamos a hacer la primera conexión la cual les voy a dejar aquí unas imágenes más o menos de lo que vamos a hacer vamos voy a tratar de hacerles un poquito lo que es la imagen de cómo vamos a hacer esta conexión y lo primero que vamos a hacer va a ser conectar nuestra batería electrónica entonces a lo que es el la interfaz entonces vamos a conectar este cable de trip de tipo un cuarto de plug en la salida mono l entonces es muy importante es muy importante que la salida sea mono l porque de ahí es donde va a salir el sonido de la batería electrónica entonces ahí nosotros lo vamos a conectar a nuestro interfaz nuestro i rig en la parte donde está el instrumento que vendría siendo la guitarra electrónica en este caso pues es una batería electrónica y aquí tenemos la primera parte de esto ahora la segunda parte va a ser conectarlo o sacar el sonido de la batería hacia la computadora entonces para eso vamos a tener la entrada de micro usb la cual vamos a tener ahí ya conectamos lo que es el micro usb y aquí es donde nos vamos a ir hacia la computadora les recuerdo otra vez si ustedes tienen salida o entrada en su computadora usb tipo a lo van a poder conectar en aquí viene el cable también incluido en esta cajita en caso de que sea windows o en caso de que sea mac las mac más viejitas o las nuevas que también tienen usb tipo a el cual está aquí se los voy a aquí está miren esto es la entrada usb a y vamos a conectarlo aquí ahí está ya está conectado y si se fijan aquí ya nos marca un una lucecita de color azul la cual indica que ya hay señal entonces yo ya aprendí el módulo de la batería ya está prendido entonces ahora sí ya tenemos la señal hacia nuestra computadora y vamos a usar lo que es el programa de garage band el cual es gratuito voy a usar este programa ya que es gratuito ok entonces aquí ahora sí ya estamos en nuestra computadora y vamos a abrir lo que es un proyecto de garage band y aquí nos va a indicar diferentes tipos de proyecto bueno cuando ustedes conecten el iRig les va a aparecer ahí que si quieren usar esta interfaz entonces usted le va a poner que le van a poner que si lo quieren usar y le va a poner las sesiones nosotros vamos a abrir una sesión de audio normal entonces para eso vamos a abrir lo que es este cuadrito que tenemos aquí donde viene el micrófono ahí nos va a pedir ahí que en la parte de abajo que usemos el instrumento del iRig HD 2 entonces ya va a estar ahí agregado y automáticamente aquí ya podemos hacer una grabación ahora cómo va a salir el sonido hacia nuestros audífonos estas partes es de las más difíciles porque a veces se batalla mucho en saber por dónde sale por dónde entra la señal y por dónde va a salir el audio de nuestra batería entonces aquí ya tenemos nuestros audífonos entonces vamos aquí conectar los audífonos y los audífonos no los vamos a conectar a la salida de este aparatito lo vamos a conectar a la computadora entonces para eso es muy importante que nosotros tengamos aquí en nuestras preferencias lo que es entrada y salida entrada de la señal va a ser a través del iRig entonces esto va a hacer que nuestra batería electrónica pueda escucharse no pueda captar la señal con la computadora y aquí vamos a tener la salida audífonos externos de la computadora entonces para eso le seleccione aquí eso significa que aquí voy a escuchar el sonido de la batería entonces ahí está ya tenemos todo listo y aquí en la parte de abajo nos va a poner monitoreo esto significa que aquí es donde nosotros vamos a escuchar lo que es el sonido de la batería si nosotros no tenemos seleccionado el monitoreo no vamos a poder escuchar lo que es la batería si entonces si fijan ahí ya nos está dando señal lo que es el programa pero si fijan ahí tiene señal de la batería pero no escuchamos aquí en los audífonos entonces el monitoreo nos va a hacer ahí está ahora sí ya podemos escuchar lo que son la batería electrónica en nuestros audífonos y básicamente eso es todo vamos a hacer una grabación vamos a ponerle grabar y vamos a tratar vamos a escuchar cómo se ve cómo se escucha la verdad es que tiene muy buena calidad ya lo hice ya hice las pruebas y vamos a hacer esta prueba vamos a poner los audífonos ahí está ya pudimos hacer una grabación y pues básicamente eso es todo se graba muy bien el sonido se escucha muy muy claro y es una mejor forma de sacar el sonido muy fácilmente a través del módulo y hacia la computadora ok bueno ya está ya hice las pruebas de la segunda parte la segunda parte que vamos a hacer va a ser tratar de conectar un dispositivo ipad o iphone en este caso voy a utilizar el ipad porque el iphone está lo estoy usando aquí con para grabar vídeo entonces es lo mismo es el mismo procedimiento para estos dos en caso de que ustedes necesiten grabar en un iphone o en un ipad va a ser el mismo procedimiento aquí abajo les voy a poner otra vez la configuración que vamos a hacer y lo vamos a volver a repetir bueno lo que vamos a necesitar va a ser nuestro cable de tipo un cuarto plug de los dos lados vamos a necesitar lo que es la interfase y ahora vamos a usar el tipo cable que viene incluido el cual es un cable micro usb para tipo lightning que es para las ipad y los iphones entonces vamos a hacer el mismo procedimiento conectamos lo que es nuestro cable plug en la salida mono y vamos a conectar este cable plug hacia la salida de nuestro instrumento nuestra guitarrita aquí en nuestra interfase y vamos a conectar el micro usb entonces aquí vamos a conectarlo hacia nuestro voy a poner aquí en esta parte y vamos a conectar este dispositivo hacia nuestra ipad si ahora la salida otra vez ahora si la salida la vamos a utilizar de los audífonos donde vamos a escuchar la música que vamos a escuchar en el la interfase de nuestro air rig entonces aquí está ya conecté mis audífonos se me cayeron ya tenemos conectados nuestros audífonos y vámonos hacia nuestra ipad aquí estamos ya en nuestra ipad vamos a abrir lo que es el programa de garage band y aquí nos van a dar nos va a pedir una sesión de que nos va a poder que nos va a pedir que escojamos diferentes sesiones entonces como les dije no vamos a utilizar lo que es midi porque ese es otro procedimiento ya les digo ya les había explicado en mis otros vídeos vamos a utilizar también el de audio entonces vamos a escoger este audio y aquí nos va a poner que el que el device o el audio de nuestro nuestra interfase ya la está capturando entonces le vamos a poner ok y aquí ya vamos a tener lo que es vamos a poder escuchar ahora vamos a ver si ya tiene señal ahí está si se fijan aquí está sonando ya este lo que es la señal de nuestro nuestra interfase el aire de lo que es el air rig entonces aquí nosotros vamos a tener señal ya cambié lo que es el hit podemos escoger el kit que queramos de nuestra batería electrónica entonces aquí va tenemos varias cosas aquí si va a funcionar lo que es el gain o lo que es la amplificación entonces si nosotros le subimos aquí el volumen a la amplificación va a sonar más distorsionado también en el volumen un poquito aquí de la interfase también va a afectar en lo que es la batería y en nuestros audífonos y todo lo vamos a tener que controlar de aquí del ipad entonces ahí tenemos que modificar algunos volúmenes nada más pero ya está captando señal ya nos está captando la señal y ya vamos a poder hacer una grabación algo divertido que encontré lo que es en esta en el ipad es que podemos incluso ponerle filtros si nosotros ponemos este también va a tener otro sonido vamos a grabar lo que es el sonido normal de la batería entonces si nosotros ahorita tengo el kit número 54 vamos a ponerle grabar ok ahí si se fijan a poner stop y ahí viene activado lo que es el metrónomo lo pueden activar y se va a escuchar el metrónomo incluso aquí en los audífonos entonces vamos a ponerle otra vez grabar ahí está ya hicimos esta grabación ahí está grabado incluso si le ponemos play ahí está ya queda grabado aquí ya lo podemos exportar e incluso lo que les decía podemos grabar algunos filtros si nosotros escogemos este filtro se va a escuchar diferente lo va a poner vamos a escoger ese filtro se escucha más estético como dicen ahorita los chaviza más estéril entonces este sonido va a escuchar más tipo ochentero pero bueno ahí está esa es una forma de poder grabar la batería electrónica y si ustedes quieren grabarse vamos a quitar aquí ya el programa de garage band si ustedes quieren grabarse también pueden grabar video y se va a escuchar la batería entonces ahí está si se fijan nosotros vamos a ponerle grabar y y ahí ya va a grabar lo que es el audio de la batería entonces nosotros hacemos esto lo pueden escuchar en la ipad también pero si no igual le pueden poner aquí ahí está ya se escucha el puro sonido de la batería también se va a escuchar aquí entonces si ustedes quieren hacer a lo mejor alguna grabación también lo van a poder lograr con esta interfaz bien y pues bueno ya hice las pruebas también de la tercera forma en la que vamos a grabar y la tercera forma en la que vamos a grabar va a ser con un teléfono celular android para este caso es un pixel 3 este para eso antes de empezar les recomiendo que bajen la aplicación de band lab la cual se las voy a dejar aquí en la descripción con esas con la única con la cual yo he podido grabar no conozco mucho de aplicaciones para grabar música en android pero esa es la que con la que yo pude grabar entonces ahí se las voy a dejar abajo en la descripción y ya la descargué entonces ahora vamos a utilizar lo que es el cable usb micro usb lo conectamos aquí a la interfaz y vamos a tener entrada o cable de tipo usb ya todos los android la mayoría de los android traen este cable usb c entonces vamos a conectarlo hacia nuestro celular ahí está ahora vamos a conectar lo que son nuestra salida de audífonos nuestros audífonos los vamos a conectar en el la salida de audífonos de nuestra interfaz entonces lo vamos a conectar aquí y ya tenemos todo listo ahora sí ya tenemos todo listo para grabar bien y pues bueno ahora sí ya estamos aquí en la pantalla de nuestro celular vamos hacia band lab vamos a abrir lo que es la aplicación y aquí antes de empezar les voy a pedir que que activen una cuenta van a activar la cuenta y ya cuando estemos en nuestra aplicación vamos a seleccionar ahí ahí en esta parte nos van a mostrar diferentes formas de poder modificar a lo mejor o grabar algunos instrumentos de guitarra debajo nos vamos a volver a ir a la parte de voz y de audio que es la que nosotros utilizamos y aquí ya vamos a poder tener nuestra pista de grabación ahí ya se escucha el señal ya escuchamos la señal de la batería ahí ya lo estamos escuchando y básicamente eso es todo ya nada más vamos a ponerle grabar si ustedes quieren modificar algunas partes de latencia de por decir de canales de entrada de audio es muy importante que tenga las dos para que se pueda escuchar lo que es nuestra batería capte los dos canales que son el canal de la de la interfaz y del del celular entonces arreglo de latencia ahí ustedes pueden modificar la latencia aunque si da un poquito de latencia no es perfecto este esta aplicación pero esto es debido a que con las aplicaciones o los celulares android los drivers no son tan perfectos o tan buenos y la verdad es que ahí le falta un poquito de lo que es arreglo en las aplicaciones y vamos a hacer una grabación sencillita escuché un poquito de latencia pero es muy poquita es muy poquita la latencia pero si se llega a escuchar algo ahí de latencia bien y pues bueno que te parecieron esas pruebas de audio con esta interfaz va a estar un poquito largo el video me quedó muy largo porque son varias pruebas que hice pero la verdad es que es una opción bastante buena si ustedes quieren grabar simplemente el sonido del módulo en un audio o en un video en caso de que usen Macs o iPads pero la verdad es bastante efectivo y con muy buena señal de audio no batallan tanto como con algún otro aparato como yo los había mostrado y si se quieren evitar grabar con midi meterse en esos rollos de grabación de plugins pues esta es una opción bastante buena y económica entonces hasta ahí mi video por favor cualquier duda que tengan en la parte de abajo si les gustó este video denle like suscríbanse ya somos 20 mil suscriptores muchas gracias a todos por su apoyo y pues nos vemos en el siguiente video sin nada más eso es todo por el día de hoy y nos vemos hasta luego peace